El Grupo de Lima inició este 25 de febrero en Bogotá, Colombia, su reunión para tratar la situación de Venezuela tras la fallida entrega de ayuda humanitaria, cita que cuenta con la participación del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. En la cita se hace oficial el ingreso de Venezuela representada por Guaidó, el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, y se discuten ayuda humanitaria, migración, cerco financiero al gobierno venezolano y la restauración de la democracia. Previo a la instalación hubo una reunión entre Pence, Guaidó y el anfitrión del encuentro, el presidente colombiano Iván Duque, donde el vicepresidente estadounidense expresó el apoyo decidido del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. El Grupo de Lima, formado en agosto de 2017, está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, después se unieron Guyana y Santa Lucía. Fue avalado también por Barbados, Estados Unidos, Granada y Jamaica, asimismo por organismos como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea y por la oposición venezolana, Notimex.